Música Hermano Puertas, los músicos, ¿qué porcentaje de los diezmos reciben? A los músicos no se les da porcentaje de los diezmos, tampoco a los cantantes, ni a los que cocinan, ni a los que sirven en el altar. Somos una gran familia, todo lo que entra a la casa pastoral se invierte en las necesidades de la casa pastoral. Si el músico necesita ropa, se la compramos, si necesita comida, le damos, si necesita medicina, también se la suministramos. Música